Las flores de tu florero son como tu desbonita Pero que bonito huelen en medio de tus manitas En medio de tus manitas, pero que bonito huelen Primero compré florero y después lo llené de flores Como han llorado mis ojos por no tener tus amores Por no tener tus amores, como han llorado mis ojos Música Flores rojas, flores blancas, te traigo pa' tu florero Música Si te gusta dame un beso, que de tu boquita quiero Que de tu boquita quiero, si te gusta dame un beso Música Por encima de las flores corren gotas de rocío Música Todo lo hermoso que tienes corazón dime que es mío Corazón dime que es mío, todo lo hermoso que tienes Música 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 Pero te juro que no lo vas a lograr Porque te dije muchas veces que te amaba Que tú eras mi todo pero fue la intimidad Música Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te crea de él quien te diga querer Música 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 Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Música Música Soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tu noche de placer Música 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 Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te crea de él quien te diga querer Más en tu caso por ser la más creída Te dije que llamaba y que sin ti no vivo más Música Música Pero quererte jamás Música Porque mi amor no se dispensa por doquier Música Música Desde ti yo ya tenía otro querer Y te dije que quiero es porque siempre te decía Música Música Pero quererte jamás Música Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Música Música Soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tu noche de placer Música 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 Voy a cantar un corrido alto del público entero De un valiente que tenero en mi estado de guerrero Música Que rir por su valentía Que rir por su valentía hace contra del gobierno Música Música Sería a las 10 de la noche Él salió de Guchitán Me voy a soy un guerrero A ver a mi familiar Y también al comandante Que me quiere desarmar Música Llegando a soy un guerrero Se dirigió a la cantina Empezó a tirar balazos Ya no estimando tu vida Ya no estimando tu vida Y tras el par Comandante Que ya llegó la gallina Música Sus amigos le decían Ya no sigas disparando Por ahí viene el comandante Yo sé que te anda buscando Dígale que venga a traerme Dígale que venga a traerme No cantarás de este lado Música Arreglate 22 Porque te vienen a traer Por ahí viene el comandante Que te quiere conocer Quiere probar mi calor De mi pistola saber Música Y el comandante le habló Queriendo acortar los males Que rindiera la pistola Creyendo que era un cobarde Contenció en él que dio López No le brindó ni a mi padre Música Se metieron las pistolas Sin dejarse el corazón Y en emisión lo abrazó Con mucha resolución Lo soltó para morir Dios de quien la venció Música A los primeros balazos La policía le corrió Le preguntaba a Camacho Dónde está la 22 El comandante está muerto La gallina lo mató Música Lo echaron a la prisión En emisión Enemesio iba contento Lo llevaron a San Luis Consignado por un tiempo Camacho está pensativo Y el comandante está muerto Música Ya con esta me despido Ya se me está haciendo tarde Ya le canté este corrido De un hombre que no hay comandante Ya mató la gallinita A un gallo de cosas grandes Música Voy a cantar un fracaso Que no se supo por qué Música Se mataron Los valientes allá En tu luz de pez Música José María se dispuso Un mochila y la azotada Música Música Ricardo saca tu treinta Porque conmigo te manda Música Música Ay dice Ricardo Hernández José María no hay ventaja Música Música Y que se saca tu treinta Tirándose una risa Música Ay dice José María no lo tengas a la broma Música Te voy a rociar municiones Te voy a rociar municiones Como al volar a salón Música Música Tendieron sus carabinas Tendieron sus carabinas Se oyó la detonación Música Música Las dos sonaron iguales Parece hacerme un cañón Música Muchos brazos que se han visto Música Pero no como el pasado Música Música Ahora se matan los hombres al estilo divinado Música Música Los que matan a pie palo Música Nunca gozan garantía Música 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 No habrá otro Ricardo Hernández Ni otro José María Música 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 Ingeniero Música 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 Me escuché con atención Todos los que están presentes Música Música Le diré lo que pasó Como a mediados del puente En el pueblo de San Luis Música Entre la vida y la muerte Música Música Era un 16 de junio Que fecha tan desgraciada Música 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 Los topó una camioneta Con las luces apagadas Música Y ahí los que viajaban Sabían que haciendo buscaban Música 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 Eran tres buenos amigos Que se querían como hermanos Música Música Se agarraron a palazos Se agarraron frente a frente Música Música A Patricio lo mataron Siendo un gallo tan valiente Música Murieron tres calentaron Hoy juntitos son el puente Música 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 Rosendo después decía Con dolor y sentimiento Música Ya mataron a Patricio Música Esto es lo que yo más siento Si no logro emparejar Me voy a morir contento Música Rosendo se devolvió Música Con ganas de emparejar Música Pero le tocó un disparo Que puso punto final Música Lo llevaron a Acapulco Falleció en el hospital Música Música Cuando estaba en el hospital Estaba bien resguardado Música Música Una enfermera fatal Tal vez por ganar centavos De hecho lo fue a matar El gobierno había pagado Música Música Cuando ochento estaba bueno Era un hombre de valor Música Música Pero ahora es año herido Aprovecha la ocasión No hay que vivir convencido Que el más amigo es traidor Música Música Ya con esta me despido Me despido Para siempre Música 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 Adiós todos mis amigos Se les fue un gallo valiente Se van a acordar de mi Cuando pasen por el puente Música Música Cada vez que cae la tarde En vez de llorar En vez de llorar me río Recordando los besos Que nos dimos en el río Con su voz Que está temblando Me decía Tengo frío Música Desde que la vi venir He sentido una pasión Desde que la vi venir Le dije a mi corazón Que bonita piedrecita Para darme un tropezón Música La mujer es una pera Que en el árbol se madura El hombre se desespera Por gozar de su hermosura Y el hombre desesperado Y ella se cae de madura Música La mujer es como el niño Que se enoja y tira el pan Haciéndole un cariñito Lo recoge y pide más Yo te de seguir amando Si me tienes voluntad Música Querer una no es ninguna Querer dos es falsedad Querer tres engañan cuatro Es gracia que Dios nos da Yo te de seguir amando Si me tienes voluntad Música Ya con esta me despido De eso canto una rosita Aquí se acaban cantando Versos de la piedrecita Yo te de seguir amando Porque eres mujer bonita Y eso va para toda la raza Julio San Sinaloa ¡Sí señor! Música Que bonito esta la tarde No hace frío ni hace calor Música Música Cada que la voy a ver Es más grande su pena Música No te apures mi chatita Ni te des a la tristeza Música Lo mucho que nos queremos Es lo que nos interesa Música Música Por un día te vas conmigo Y se van a quedar llorando Música Ya te tengo tu casita Acerca de la milpa grande Música Música También tengo una ayuntita Que es herencia de mi padre Música Música Y ahorita en mi ranchera Con sus ojos provincianos Música Música Lástima que no me quieran Ninguno de sus hermanos Música 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 Quiero que presten su atención mis camaradas Por un momento Por un momento voy a darles a saber Música Música La dicha historia que pasó en el medio agosto Yo con tristeza y con dolor les cantaré Música 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 Pero un día jueves un treinta como a las tres Cuando la muerte se acercaba de un amigo Música 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 O sea que el hombre ya pensaba asesinarlo Porque le dijo que no lo fuera a dejar Música Yo soy tu amigo y pa' probarte ten un trago Música Y eso lo hacía para no darle a malicia Música Música Ya de salida paso a casa de Juan Gómez Con mucho gusto consiguiendo la guitarra Música Música Y Juan le dice pasa Claudio pa' dentro Música Primero come y ya está lista la guitarra Música Luego se mete y aquel se quedó en la puerta Diciendo amigo traigo ganas de cantar Música Música Cuando un corrido y aquel quiso hacer segunda Pero no pudo porque no sabía cantar Música Música Aquella gente que se hallaba en esa casa Todas le hablaban rogando que no se fuera Música Música Hoy es tarde y mira está cayendo el agua Hay que cuidar que no crean que están en su tierra Música Música Toma el camino de la sierra pa' su casa Porque él vivía en ese barrio del rincón Música Música El pobrecito ya no llegó a su dichosa Lo asesinó ese hombre infame sin razón Música Luego que vieron que Claudio aparecía Música Música No lo encontré en ninguna casa conocida Solo razones le decía no vi plaza Música 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 Solo que el amar se seque, yo dejaré de quererte Porque en tus ojos vivo para siempre, y en tus labios está mi querer Chiquitita, solamente que el amar se seque Y dejaré de amar, ¿verdad de Dios? Quizá un día el destino te ausenta, de mi cariño y mi corazón Paciencia y tiempo me sobra para esperarte, a que te vuelvas mi adoración Solo que el amar se seque, yo dejaré de quererte Porque en tus ojos vivo para siempre, y en tus labios está mi querer Compré mucha devoción A tu templo yo he venido Y de rodillas te pido Que me eches tu bendición Con el alma la recibo También con el corazón San Juan de los Lagoseles Un pueblito afortunado Tu fama internacional Por todo el mundo ha llegado Los milagros de tu Virgen A mucha gente ha curado De diferentes lugares Tiene gente a pendejar Tiene gente a pendejar El día de la candelaria No se puede ni pasar No se puede ni pasar A mirarte virgencita A ti compara realidad Con la devoción Con la devoción más grande Virgencita Virgencita Yo te pido Siempre iluminé Mi tendra Para caminar tranquilo Virgencita 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 De los lagos Yo siempre estaré contigo Con tus defectos y virtudes Me enamoré Me enamoré De tu vida y tus costumbres Empecé a querer En el amor y la pareja Me hiciste creer Y en la verdad de tus promesas ¿Para qué? ¿Para qué? A tus detalles cariñosos Me acostumbré Que a las caricias de tus manos Sobre mi piel Como algo sobrehumano Te imaginé Y sobre un pedestal te puse ¿Para qué? ¿Para qué? Si tú te vas ¿Qué será de mí? Si tú te vas ¿Qué será de mí? Si tú te vas Enséñame a vivir sin ti Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas A tus detalles cariñosos Me acostumbré Y a las caricias de tus manos Sobre mi piel Como algo sobrehumano Te imaginé Y sobre un pedestal te puse ¿Para qué? ¿Para qué? Si tú te vas ¿Qué será de mí? Si tú te vas ¿Qué será de mí? Si tú te vas Enséñame a vivir sin ti Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas Aléjate de mí, no quiero que me quieras Yo soy Otoño Gris, tú eres primavera Tú llevas en tu ser pureza de alevera En cambio yo me pierdo con cualquiera Aléjate de mí, que en nada te convengo Mi mundo de ilusión es todo lo que tengo Y si él en el amor lo traigo, diabolengo Rompiendo corazones me entretengo Yo todo lo que tengo lo doy por rastama Y nunca me entretengo para ver si me aman Le doy mi corazón tan solo una semana Y luego si recorres de coca de aleje si le da la gana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana un mendigo Mi lluvia y mi dolor, a nadie se los digo Por eso nadie sabe cuando tengo sano, cuando estoy herido Fue medio admisión, amigo de las barras Mi nave es un timón, navega sin amarras El otro de lo peor me atrapa entre sus garras Si hay vino, si hay mujeres, mi guitarra Yo todo lo que tengo lo doy por rastama Y nunca me entretengo para ver si me aman Le doy mi corazón tan solo una semana Y luego si recorres de coca de aleje si le da la gana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana un mendigo Mi lluvia y mi dolor, a nadie se los digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando cuando estoy herido Por eso nadie sabe cuando estoy gozando cuando estoy herido Cuando salgo a los campos me acuerdo De un amor que yo tuve en un tiempo Hoy me acuerdo y me da sentimiento Sentimiento por ese grato amor Tú eres rica y te llenas de orgullo Yo soy pobre y girando a los vicios Te lo digo borracho y en mi juicio Que otro amor como el mío no lo haga ya Tú eres rica y te llenas de orgullo Y yo soy pobre y girando a los vicios Y yo soy pobre y girando a los vicios Y yo soy pobre y girando a los vicios Y otro amor como el mío no lo haga ya Una por una las letras de tu nombre Una por una las voy a maldecir Una por una las horas de tu vida Mientras que vivas te voy a hacer sufrir Voy a cobrarme la deuda al cien por ciento Voy a tratarte con saña criminal Te hay que llores con tanto sentimiento Que se te seque hasta el alma de llorar No quiero arriesgarme a que Dios te perdone O el cielo se olvide de hacerte pagar Aquí frente a frente sufriendo en la vida Eso que me hiciste lo voy a cobrar Mis noches amargas, mis horas de llanto De una por una las vas a llorar No quiero arriesgarme a que Dios te perdone O el cielo se olvide de hacerte pagar Aquí frente a frente sufriendo en la vida Eso que me hiciste lo voy a cobrar Mis noches amargas, mis horas de llanto De una por una las vas a llorar Mi retrato no tiene la culpa Del coraje que sientes por mí Me han contado que lo has usoteado Que no quieres saber más de mí Mi retrato solo es un papel Ten en cuenta que no sabe hablar No lo dejes tirado en el suelo En la sala lo puedes colgar Que mis hijos lo vean diariamente Que me quieran por medio de ti No les digas que siempre me odiaste Que te escuchen hablar bien de mí Y la gente que a veces me ha visto Sin reserva les puedas decir Que yo soy el padre de tus hijos Que hace tiempo dejó de existir Que mis hijos lo vean diariamente Que mis hijos lo vean diariamente Que me quieran por medio de ti No les digas que siempre me odiaste Que te escuchen hablar bien de mí Y la gente que a veces me ha visto Sin reserva les puedas decir Que yo soy el padre de tus hijos Que hace tiempo dejó de existir Que hace tiempo dejó de existir Que hace tiempo dejó de existir Como en aquellos tiempos De nuestra juventud Mi corazón añora Tu corazón de rosa Y la vida de cinco años Aún sigo enamorado de mí Música Aún sigo enamorado de mí Música Ya nuestro pelo negro, de blanco se le vistió Ya nuestros hijos vive, la juventud hermosa Aún sigo enamorado de mi linda esposa Aún sigo enamorado de mi linda esposa Que Dios te guarde para mi eternamente Que me separa de ti, solo la muerte Amor como este jamás ha de quitar Ya nuestro pelo negro, de blanco se le vistió Ya nuestros hijos vive, la juventud hermosa Aún sigo enamorado de mi linda esposa Aún sigo enamorado de mi linda esposa La juventud hermosa Que Dios te guarde para mi Que Dios te guarde para mi eternamente Aún sigo enamorado de mi linda esposa Aún sigo enamorado de mi linda esposa La juventud hermosa Que Dios te guarde para mi linda esposa 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 Soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tu noche de placer Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te crea del quien te diga querer Más en tu caso, por ser la más creída, te dije que llamaba y que sin ti no vivo más. Pero quererse jamás, porque mi amor no se dispensa por doquier, desde ti yo ya tenía otro ser. Pero quererse jamás, porque mi amor ya pertenece a otra mujer, soy sincero al hacértelo saber, estoy agradecido por tu noche de placer. Más en tu caso, por ser la más creída. Más en tu caso, por ser la más creída. Más en tu caso, por ser la más creída. Más en tu caso, por ser la más creída. Más en tu caso, por ser la más creída. Más en tu caso, por ser la más creída. Más en tu caso, por ser la más creída. Más en tu caso, por ser la más creída. Más en tu caso, por ser la más creída. Más en tu caso, por ser la más creída. Más en tu caso, por ser la más creída. Más en tu caso, por ser la más creída. Más en tu caso, por ser la más creída. Más en tu caso, por ser la más creída. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video